Seguro que ella llora, yo ya no veo la hora que acabe esta horrible situación Ella está enamorada, pero él ya tiene otra mujer Que está desansiada, él no es cruel, y acepta el de ver Porque un asesino del corte del padrino los mata y los echa en un cajón O alguien tipo Rambo que estuvo en el tambor O ver a Megan Fox en un clausón El señor junto al lecho de la esposa que va a fallecer Pero no está bien, se ve deshecho Y jura que no volverá a querer Pasó algo muy curioso, tengo un ojo Lloroso, es una basurita nada más Si me siento derecho, ahí se me explujan De hecho, ay güey, creo que me van a ver yo Él no llegó a su cita Y yo de señorita, qué pena si me pongo a lagrimear Se va a salir corriendo si empiezo con mi estruendo Aunque me duela, tengo que aguantar Mejor pienso en balazos Bruce Lee dando madrazos Con cuerpo que van a descuartizar Ya no está funcionando Ya me estoy ablandando Yo debo soportar y no berrear Yo tengo que ser fuerte Ser duro hasta la muerte Un hombre nunca debe de llorar Y nada de apapachos Para eso somos tachos Lo siento, no me van a ver yo ¿Estás bien? Sí, aquí en este sitio hay mucho polvo Me encantan los hombres que no les da pena llorar en el cine Sí, no, yo no No no